Estamos entonces en el módulo 15 y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las clases abstractas. Podríamos empezar con una pregunta y, por ejemplo, déjeme, se me ocurre compartir aquí una página de preguntas. Entonces, he utilizado, o más bien, he creado clases abstractas. Las respuestas pueden decir, sí las he creado, puede ser no las he creado. Y vamos a poner aquí un desconozco su uso, por ejemplo. Entonces, vamos a lanzar esta pregunta y me gustaría que me respondieran, por favor. Con toda confianza y vamos a mostrar ahí el resultado, ¿no? Entonces, tenemos 19 participantes. Bueno, menos uno que sería yo, seríamos 18. Menos un repetido que tenemos por ahí, serían 17. Ya, 17 personas. Y, bueno, entonces tenemos que dos personas han utilizado clases abstractas. Siete personas no las han utilizado. Cinco desconocen su uso. Bueno, ya va aumentando. Ocho y cinco, trece y cuatro, diecisiete. Ok, sería interesante saber para qué han querido utilizar clases abstractas. Solamente por ejercicio o porque han tenido alguna necesidad. Entonces, bueno, pues ahí están las encuestas. Diez, catorce y tres, diecisiete. Diecisiete participantes que respondieron. Y, bueno, ahí se están moviendo los resultados, ¿no? Pero la mayoría no las ha utilizado y un veintinueve por ciento. El veintinueve por ciento desconoce su uso. El cuarenta y siete por ciento no las ha utilizado. Eso quiere decir que sí saben para qué sirven, pero no las han necesitado. Ok, y el veintitrés por ciento sí ha utilizado, sí ha creado clases abstractas. Perfecto, muy bien. Entonces, pues vamos a ver por qué no han creado clases abstractas. Entonces, para esto, pues vamos a nuestro módulo quince. Módulo quince, clases abstractas. Bien, ¿qué podemos decir acerca de las clases abstractas? Bueno, podemos decir que una clase abstracta solo puede utilizarse como una clase base y no puede ser instanciada. ¿Sí? Eso es lo que podemos decir de una clase, ¿sí? De una clase abstracta. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues una clase abstracta, para que nosotros podamos crear una clase abstracta, pues utilizamos, ¿sí? Utilizamos el modificador abstract. Entonces, para que una clase pueda ser abstracta, ¿sí? Nosotros utilizamos el modificador abstract. Y con eso, obligamos a que la clase, para que se pueda utilizar, deba heredarse. Si recuerdan, en el módulo anterior, en uno de los módulos que vimos, hablábamos de las clases selladas. Las clases selladas no se podían, más bien, no se pueden heredar. Por otro lado, las clases abstractas deben heredarse para que puedan ser utilizadas. Entonces, son dos tipos de clases que se contraponen. Una, que no puede ser heredada. Otra, que debe ser heredada para poder ser utilizada. Y esas son las clases abstractas. ¿Qué más podemos decir? Bueno, que una clase abstracta puede estar parcialmente implementada. ¿Qué quiere decir eso? Otra forma de ver una clase abstracta es imaginarnos una clase que, por alguna extraña razón, no está concluida. Esto es una clase que no está terminada. Alguien la empezó a hacer, pero no la terminó. Esto quiere decir que quien herede de la clase base abstracta va a tener la obligación de implementar el código que el creador de la clase base abstracta no realizó. Entonces, por eso también se puede ver a una clase abstracta como una clase parcialmente implementada. En otras palabras, una clase incompleta. ¿Correcto? Es lo que podemos decir de las clases abstractas. Y bueno, decíamos que con el modificador abstract es como indicamos que una clase es abstracta. Además, el operador abstract se debe asignar a los miembros de la clase abstracta que no se implementen. Como dijimos, una clase abstracta puede ser parcialmente implementada. Pero si tenemos algún método que no implementemos o una propiedad que no implementemos o un indicador que no implementemos o un evento que no implementemos, entonces hay que ponerle la palabra, o el modificador más bien, abstract, para indicar que ese miembro debe de ser implementado en la clase que herede de mi clase base abstracta. Pero bueno, vamos a ver entonces aquí lo que vamos a hacer es ir a la demostración. La demostración acerca de las clases abstractas. Y entonces, para eso, déjenme compartir mi escritorio. Entonces voy aquí a compartir. Por acá está. Perfecto. Y bueno, vamos a ver en lo que va tomando vida. Ahí va. Ha tardado un poco. Y bueno, vamos a ver. Ok, bueno, parece que ya está igual. Notifíquenme si ven Visual Studio, por favor. Ok, muchas gracias. Ahí un cambio de color. Correcto. Muy bien. Entonces ahí me están avisando que sí. Perfecto. Pónganse en color verde, por favor. Para poder continuar. Muy bien. Lo típico, ¿verdad? Ya está, se sabe en la receta. File, new, project. File, new, project. Y entonces vamos a decirle que queremos crear una típica aplicación de consola. Ahora, si estamos en el módulo 15, bueno, pues para no variar, le vamos a poner aquí, módulo 15, aplicación de consola, Visual C Sharp, y le damos ok. Ok, perfecto. Vamos con las clases abstractas. Entonces decíamos, una clase abstracta solo puede utilizarse como una clase base y no puede ser instanciada. Una clase abstracta puede estar parcialmente implementada. También lo comentamos. Para indicar que una clase es abstracta, se utiliza el modificador abstract. Entonces, igual, ya se sabe en la receta, hay que darle aquí, botón derecho, agregar una nueva clase. Y bueno, para no complicarnos la existencia, vamos a decir que se llame clase 1. Esta clase 1 es una clase, por ejemplo, si yo aquí quiero instanciarla. Aquí, déjeme poner, clase 1, acá está, clase 1, C1, igual a una nueva clase 1. O sea, transparentemente, no hay ningún problema, yo. Igual aquí puedo poner un console, console.brightline. Aquí le ponemos, por ejemplo, presiona enter para continuar, por ejemplo. Entonces, simplemente para poder ejecutar console.brightline. Si nosotros ejecutamos nuestra aplicación, bueno, pues no debe de haber ningún problema. Estamos instanciando la clase 1 y simplemente nos muestra el mensaje, presionamos enter. ¿Por qué se pudo hacer esto? Bueno, esto se pudo hacer porque esta es una clase base normal. Las clases, las clases que están totalmente implementadas, ¿sí? En este caso, está totalmente implementada. O sea, ¿pero qué la implementaste? Bueno, pues no tiene miembros, pero está totalmente implementada. Ya lo vimos aquí. Este, puedo heredar de ellas. Puedo, perdón, puedo, sí, puedo heredar, pero aquí con esto vemos que puedo crear instancias, ¿sí? Puedo yo ponerle miembros o puedo no ponerle, sin embargo, esta se considera como una clase, ¿sí? Para irlas diferenciando. Eso se conoce como una clase concreta. Una clase concreta, entonces, es aquella clase que está totalmente implementada, que no le falta nada, ¿sí? Y, bueno, normalmente todas las clases son concretas, excepto las que nosotros denotamos como abstractas. Entonces, prácticamente podemos distinguir dos clases, las clases concretas y las clases abstractas. Una clase abstracta está parcialmente implementada, ¿correcto? Entonces, nosotros ya vimos aquí que yo tengo una clase concreta y aquí tengo yo, por ejemplo, la creación de una instancia, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahora? Bueno, esta, vamos a ponerle aquí clase. Clase, déjeme ponerle aquí clase concreta. Así se llama, ¿no? Déjeme aquí igual, cambio. Clase concreta. O sea, ponerle aquí CC es igual a new. Y le vamos a poner aquí clase concreta. El intelincense me ayuda, etcétera, porque la reconoce y todo. Bien, yo puedo aquí definir entonces igual, en la contraparte, abstract, class, class 1, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Esta clase ahora es una clase abstracta. Yo podría aquí compilar, vamos a suponer, compilo. Puedo ejecutar. No hay ningún problema. Lo que yo ya no podría es instanciar esta clase. Si yo quisiera aquí, por ejemplo, declarar una variable class 1. Class 1, C1, igual a un nuevo. Y vean cómo aquí el intelincense ya no me está ayudando, no me está ofreciendo nada. O sea, no sabe qué cosa, ¿no? Lo que sí sabe es que no puedo crear instancias de clase 1 y por eso ya no aparece. Pero lo típico, yo voy a forzar, ¿verdad? Voy a forzar aquí a utilizar este class 1, ¿no? ¿Cómo que no se va a poder? Entonces, bueno, pues ya lo hago, ¿no? Veo automáticamente que me dice, no puedo crear una instancia de una clase abstracta o de una interfase. Las interfaces las vamos a ver más adelante. Aquí nos vamos a quedar con las clases abstractas. Entonces, pero qué tal si se equivocó, ¿verdad? Hizo el estudio, entonces voy a compilar. Y pues no, no se equivocó. O sea, realmente no puedo crear una instancia de una clase abstracta. Si no puedo crear instancias de una clase abstracta, entonces, ¿para qué la creo? O sea, ¿qué sentido tiene crear una clase abstracta si no se pueden utilizar? Bueno, realmente el uso de las clases abstractas no es tanto como para que se permitan instanciar elementos, o sea, se puedan crear objetos a partir de ella. Sino la finalidad de una clase abstracta es definir una especie de contrato, una especie de reglas, una especie de lo que se debe hacer. Yo, por ejemplo, como diseñador, voy, este, o como analista, ahí voy con el cliente, consulto, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezo a diseñar mi aplicación y probablemente se me ocurra, digo, este, hay un cálculo muy complejo que, híjole, me va a costar mucho trabajo poderlo transmitir. Entonces, pero igual lo quiero yo implementar, ¿no? Entonces, puedo crear yo una clase, esa clase la implemento cierto código, ¿sí? Y ese cierto código, ese cierto código, bueno, pues ya va a existir precisamente ahí en la clase abstracta. Pero habrá otro cierto código que digo, bueno, es que esto ya lo sé hacer, entonces vamos a dejarle, o no tengo tiempo yo de hacerlo, pero considero que la clase debe tener esta propiedad o debe tener este método, entonces se lo vamos a pasar al equipo de desarrollo, a los desarrolladores que les gusta programar mucho, y entonces vamos a dejar que ellos terminen de implementar la clase. Yo simplemente defino el machote, la plantilla de lo que tiene que hacer el desarrollador. No le voy a decir cómo lo va a hacer, él sabe programar, lo único que le voy a decir es, mira, quiero un método que reciba estos parámetros y que devuelva estos, ¿no? Entonces, el programador se ve obligado a codificar, esto es a implementar el cuerpo del procedimiento, ¿no? O puede ser una propiedad, entonces yo defino la firma de la propiedad, y el programador se va a encargar de implementar el cuerpo de la propiedad, ¿correcto? Bueno, pues estos serían, entonces con esto ya demostramos que no podemos nosotros crear instancias, ¿verdad? De una clase abstracta. Bien, ¿qué más podemos hacer? Bueno, el modificador abstract se puede utilizar con clases, ya vimos, ¿no? Pero también se puede utilizar con métodos, propiedades, indizadores y eventos. Utilizamos el modificador abstract en una declaración de clase, y también utilizamos en los miembros. Los miembros que están marcados como abstractos, o que se incluyen en una clase abstracta, deben ser implementados por clases derivadas de esta misma clase abstracta. Esto es, que yo puedo tener otra clase, y esa clase que sí implemente, ¿sí? Que sí implemente los miembros definidos. Por ejemplo, ¿qué pudiéramos hacer nosotros? Bueno, déjenme transformar esta clase y déjenme crear una clase llamada figura. Estamos haciendo una operación de figuras, ¿correcto? Una figura puede tener varios elementos, se le puede calcular el perímetro, se le puede calcular el área a una figura, por ejemplo. O bien, imagínense ustedes, una clase abstracta persona, o una clase abstracta empleado. Y el empleado puede ser un gerente, puede ser un obrero, puede ser un director, puede ser un jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor todos los jefes tienen nombre, todos los obreros tienen nombre, etcétera, o sea, en general todos los empleados tienen nombre. Pero a lo mejor las prestaciones para un obrero son distintas a las prestaciones de un director o de un jefe. Entonces, lo único que sé es que tiene nombre, por ejemplo, que tiene prestaciones. Y a lo mejor el cálculo de impuestos para un vendedor es distinto que para un empleado no vendedor. Entonces, pero sé que también tiene impuestos, solo que se calcula de manera distinta. Entonces, yo puedo crear una clase base abstracta, le implemento lo que todo mundo tiene y dejo a que las otras clases implementen lo que las hace particulares. Por ejemplo, yo puedo tener esta clase abstracta figura. Y entonces aquí yo podría crear una clase cuadrado, por ejemplo, y le puedo decir que va a heredar de figura. Entonces, aquí yo, por ejemplo, ya le estoy dando uso a la clase abstracta. Déjenme compilar y vean como no hay ningún problema. ¿Correcto? Entonces, el siguiente paso prácticamente sería darle cierta codificación, ¿verdad? Cierta codificación a mi clase abstracta figura. Recuerden, hay cosas que pueden ser implementadas, como por ejemplo, no sé, pongámosle aquí un public. Por decir algo, string, por decir algo, string, saluda, por ejemplo, ¿no? Y aquí, déjenme, déjenme aquí corregir el error de dedo. Aquí está, ¿no? Y entonces yo le puedo decir, por ejemplo, le puedo decir aquí, este retón, hola mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, prácticamente ahí le acabo de implementar un elemento, ¿sí? Le acabo de implementar un elemento, un miembro a nuestra clase. ¿Correcto? Y ahora, pues si yo tengo figura, por ejemplo, tengo aquí cuadrado que implementa figura o que hereda de figura, yo podría ya crear una instancia de cuadrado, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le puedo hacer lo siguiente. Yo puedo aquí, déjenme poner cuadrado, es igual a, cuadrado, C igual a un nuevo cuadrado. Y luego le puedo decir, C punto, saluda. ¿Sí? Entonces, ya esto, o sea, ya lo está, o sea, yo no se lo puse por ningún lado, ¿verdad? Pero como está heredando de figura, pues entonces hereda el saluda. Entonces, ahora yo le puedo ejecutar. Y entonces, ah, bueno, pero este, ¿cómo lo vas a ver? Bueno, pues mándalo a la consola, ¿vale? Console punto, eh, déjenme aquí. Console punto Yline y le vas a decir, saluda. Ahora sí, para que te puedan ver. Perfecto. Entonces, vamos a ejecutar nuevamente. Y ahí está. Hola, mundo. ¿Correcto? Entonces, una clase abstracta. Hasta aquí, si ustedes me preguntaran, oye, ¿y cuál es la diferencia entre que le pongas abstracta y no le pongas abstracta? Bueno, de entrada, la estoy obligando a que la hereden, que no se pueda crear una instancia de ella. ¿Sí? Realmente, dejarla así, dejarla así, pues lo único que me protege es que no la pueden instanciar. Es casi, casi como si fuera estática, ¿no? Pero la idea de que yo le ponga abstracta es que posteriormente yo implemente algo aquí, ¿sí? Para que yo implemente algo que deba ser implementada en las clases que la hereden o en las clases derivadas. ¿Sí? Entonces, yo puedo crear métodos, propiedades, eventos, indizadores, aquí dentro de mi clase, ¿verdad? Entonces, yo puedo indicar aquellos métodos que no he terminado, que no he codificado, los puedo, los puedo, les puedo poner el modificador de abstract, indicando que es un abstracto. Un método abstracto automáticamente obliga a que el que hereda, o sea, el código que hereda la clase, tenga que implementar ese miembro. ¿Sí? Entonces, las declaraciones de métodos abstractos solo se permiten en clases abstractas. Debido a que una declaración de método abstracto no proporciona una implementación, no existe un cuerpo del método. ¿Sí? Por ejemplo, yo quisiera crearle, este, no sé, por ejemplo, todas las figuras tienen área. Entonces, quiero aquí un método abstracto, ¿verdad? Que sea público, que devuelva un entero, quiero trabajar con puros enteros, y que se llame área. Normalmente, yo lo que tendría que hacer es lo siguiente, ¿verdad? ¿Sí? Cuando le voy a implementar código. Pero cuando se trata de un miembro abstracto, entonces no le pongo el cuerpo, y en lugar de eso, simplemente, punto y coma. De esta manera, se crea un método abstracto, ¿sí? Entonces, simplemente, si se dan cuenta, es algo así como para especificar una regla, un patrón, una plantilla, que otras clases, como cuadrado, deban de implementar. Veamos hasta aquí, voy a construir mi aplicación, y vemos el primer error. ¿Cuál error? Dice, ¿sabes qué? Cuadrado no implementa, ¿sí? El miembro abstracto, abstracto heredado, área. A lo que vamos es que, el hecho de que yo le ponga abstract, le estoy diciendo que este, o sea, esta clase, esa clase derivada, debe implementar todos los métodos abstractos. Cuando yo no le puse aquí, por ejemplo, este abstract, y le puse cuerpo, pues no me dijo nada, no protestó. Pero ahora, que le estoy indicando que tengo un miembro abstracto, esta clase se ve obligada a implementar, ¿sí? Se ve implementada a implementar ese miembro abstracto. ¿Correcto? De igual forma, yo quisiera, por ejemplo, déjeme aquí entonces, Ahí tenemos este error, hay que corregirlo. De igual forma, Bueno, de hecho, este, De hecho aquí, bueno, vamos a ver, para que yo pueda, este, Implementar ese método abstracto, voy a utilizar la palabra overreade. Entonces, yo aquí le pongo, por ejemplo, Public overreade, Y aquí, ¿cuál quiero sobreescribir? Pues el único que tiene es área, ¿sí? Y entonces, ahí ya está implementado. Veamos qué pasa si yo compilo. Me dice que todo fue exitoso. Bueno, mucho ojo, me falta implementarlo. ¿Correcto? Todavía no le he puesto el código. Pero bueno, yo pudiera entonces aquí hacer lo siguiente, Pudiera yo crearle un constructor, Vamos a suponer aquí, Public, Para calcular el perímetro de un cuadrado, ¿qué debo de hacer? Para calcular el perímetro de un cuadrado, Necesito un lado, entonces quiero pedirlo aquí en el constructor. Entonces aquí, y luego cuando me dé un lado, Ah, pues ve, quiero guardarlo, por ejemplo, aquí en este campo. Y es privado, ¿no? De tal forma, entonces, que cuando me construyan una instancia de cuadrado, Que me pasen el lado. Y entonces, déjenme aquí seguir las buenas prácticas, Con minúscula, y entonces acá, Le voy a poner, por ejemplo, Dis.lado, Es igual al lado que me están proporcionando. Entonces, con eso ya estoy almacenando. De tal forma, entonces, Ahora, si mis matemáticas no me fallan, Es que es geometría, ¿verdad? Ok, bueno. Si mis estudios primarios no me fallan, Puedo asumir que el cuadrado, Perdón, el área de un cuadrado, Se calcula multiplicando lado por lado. Entonces, de aquí ya podría yo retornar, Por ejemplo, Lado por lado. Entonces, prácticamente ya tengo aquí implementada Mi área para el cuadrado. De esta manera, igual yo puedo compilar. Bueno, tendría yo que modificar aquí mi código, ¿verdad? Nuevo cuadrado, y no sé, un cuadrado de 5. ¿Correcto? Bueno, entonces, prácticamente aquí, Vamos a ejecutar, Y obtenemos hola mundo. Lo que pasa es que, ok, ya calculaste el cuadrado. Entonces, ahora, por ejemplo, Dile que lo escriba. Console, vamos a ponerle aquí, Console.WriteLine, Y le vas a poner aquí, Este, C.Area, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, esto es lo que tenemos. Si nosotros ahora sí ejecutamos, Ahí está, 25 y el saludo de hola mundo. ¿Correcto? Entonces, Entonces, prácticamente, Esa es la idea, Aquí con los, este, Miembros abstractos sobre la clase abstracta. Entonces, nos damos cuenta, Aquí, por ejemplo, Que yo tengo un método no abstracto, Y aquí tenemos un método abstracto. Pero igual yo puedo crearle una propiedad, ¿Sí? Una propiedad, por ejemplo, Que se les ocurre el perímetro, Lo típico, ¿no? Entonces, yo puedo crear algo así, Como que abstract, ¿Sí? Abstract, Public, También entero, Y ahora le quiero llamar perímetro. Pero, ah, lo vamos a convertir en una propiedad. Eh, probablemente me convendría dejarlo como un método, Pero bueno, para ejemplificar, Quiero que sea una propiedad. Pero lo vamos a hacer más interesante, Y quiero, pues, obvio que el perímetro no se lo voy a asignar yo, El perímetro me lo tiene que devolver el objeto. Entonces, no necesito implementarle el set, Que es precisamente para asignarle un valor, Porque no voy a querer asignarle un valor. Lo único que necesito es un get. Entonces, aquí le puedo decir, Get y cierro. ¿Correcto? Entonces, prácticamente aquí ya tenemos, Nuestra propiedad abstracta. Vuelvo a compilar acá, Y entonces me dice, ¿Sabes qué? Mira, te falta implementar perímetro get. No lo has implementado. Ah, ya sé, es que se me olvidó. Perfecto. Entonces, aquí lo que nosotros tendríamos que hacer, Es sobrescribirlo. Public, Sí, public, acuérdense, Overreader, para sobrescribir, Ahí un miembro, ¿Verdad? Para implementar, Igual un miembro de una clase abstracta. Entero, perímetro, Por acá debe de estar, Ahí está, ¿No? Le damos enter, Y automáticamente nos pone, Vean, ya nos está poniendo el código get, Únicamente, Sin que yo le haya dicho, ¿Verdad? ¿Cómo se calcula el perímetro de, Me volé aquí, Ok, me volé, Caracteres de más, Déjeme arreglarlo. Y ahora lo que tengo que pensar, Es cómo se calcula, El perímetro de un cuadrado. Entonces, nuevamente, Si mis conocimientos primarios, No me fallan, Debe de ser, El lado, Por, Cuatro. Pues prácticamente, Ahí ya puedo calcular el área, Y puedo calcular el perímetro. Veamos, Perfecto, Está compilando adecuadamente, No hay ningún problema. Voy entonces, Aquí, por ejemplo, A decirle, Que ahora me escriba, Por ejemplo, Console.GrayLine, Y le voy a decir, Set.Perímetro. Ahí está. Sí, Esta es una propiedad. Entonces, Pues vamos a ejecutar, A ver qué pasa, ¿No? Y ahí está. Cinco por cinco, Veinticinco. Cinco por cuatro, Veinte. Entonces, Prácticamente, Ya implementé. Correcto. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, Yo pudiera tener lo siguiente, Vamos a suponer aquí, Ya tenemos, Este, Ya tenemos, Por ejemplo, Nosotros, Bueno, Pues el perímetro y el área de un cuadrado, ¿Sí? Yo también pudiera tener lo siguiente, Fíjense la parte interesante, De lo que me permiten las clases abstractas, ¿Sí? Este, Bueno, Vamos a hacer primero lo siguiente, Fíjense, Vamos a generar una necesidad, Yo quiero, Ok, Déjeme, Déjeme hacer, Bueno, Déjeme continuar, Ahorita ya vemos la necesidad, Como la generamos, Yo quiero aquí, Crear una nueva clase, ¿Sí? Vamos a suponer que yo quisiera crear una clase, Pero que sea una clase, Triángulo, A ver si me acuerdo, Cómo se calcula el perímetro del triángulo, ¿No? Si recordamos, Un triángulo tiene tres lados, Entonces, Pues no sé, Me gustaría aquí, Lado uno, Lado dos, Lado tres, La suma de sus tres lados, Forma su perímetro, Pero también recuerdo, Que para el cálculo del área, Es base por altura sobre dos, ¿Verdad? Ah, Entonces me falta, La base puede ser cualquier lado, ¿No? La altura, La altura, Pues va a ser un dato que me tienen que pasar, Entonces, Simplemente aquí, Yo ahora modifico, Y le digo, ¿Sí? Le digo, Por ejemplo, Este, Public, Triángulo, Y entonces aquí, Le voy a pedir, Lado uno, Int, Lado dos, Int, Lado tres, Int, Alt, Tura, Ahí están los datos que me deben de pasar, ¿No? Y luego aquí empiezo, Lease, Lado uno, Igual a lado uno, ¿Correcto? Y luego repito el mismo proceso, Pero ahora para el lado dos, Lado dos, Nuevamente, Aquí, Lado tres, Lado tres, Y finalmente, Almaceno la altura, ¿Verdad? Entonces, Aquí le vamos a poner, Diz, Altura, Va a ser igual, A la altura que estoy recibiendo, ¿Correcto? Ya almacené los datos, Esta figura, Triángulo, También debe de implementar, Área, Y aquí dijimos que, ¿Qué era? El área, Este, Base por altura sobre dos, Ok, Puedo tomar, Lado uno, Por la altura, Por ejemplo, Y la divido entre dos, Ese sería mi área, ¿Y cuál sería, Este, El perímetro, El perímetro sería, Lado uno, Más lado dos, Más lado tres, Entonces, Prácticamente, Nosotros ya tenemos, Dos figuras, ¿Correcto? Figura, Que tenemos aquí, Triángulo, Y figura, Que tiene aquí, Cuadrado, ¿Correcto? Ambas, Heredan de figura, ¿Sí? Entonces, Pues prácticamente, Si, Si mi lógica no me falla, Todo debería de compilar, Muy bien, Déjeme entonces, A ver si es cierto, Compilo, Perfecto, Vamos a hacer ahora, Lo siguiente, Voy a, Voy a, Instanciar, Voy a instanciar, Déjame aquí, Este, Perdón, Triángulo, ¿Verdad? Triángulo, Triángulo, T, Igual, A un nuevo, Triángulo, Correcto, Ahí está, Mi triángulo, Ah, Pero el constructor, ¿Verdad? El constructor me dice, Que le debo de pasar, ¿Qué cosa? Bueno, El constructor me dice, Que le debo yo de pasar, Este, Pues ciertos valores, Vamos a suponer, Aquí, Que, El lado 1, Valga 11, El lado 2, Valga 11, El lado 3, Valga 8, Y la altura, Valga 7, Por ejemplo, ¿No? Entonces, Prácticamente, Aquí ya tengo un nuevo triángulo, Y ahora, ¿Qué quiero hacer? Pues prácticamente, Aquí, Quiero repetir lo mismo, ¿Sí? Quiero repetir lo mismo, Y le voy a hacer, Lo siguiente, Aquí, Mando a escribir, El área, Aquí, Mando a escribir, El perímetro, Y aquí, Mando a escribir, El saludo, Si todo marcha bien, Bueno, Vamos a ver, Debe de compilar, Y no debo tener ningún problema, ¿No? Entonces, Ahí está, Ahí está el resultado, 25 y 20, Y en el caso del perímetro, Bueno, Del área es base por altura, Sobre 2, Entonces, Este, Sería este primer dato, Y, El perímetro sería, 11 más 11, 22, Y 8, 30, Eso dice que sería nuestro perímetro, Entonces, El saludo igual, En ambos casos, ¿No? Entonces, Se dan cuenta, Prácticamente, Están funcionando, Mis, Dos, Clases, ¿Correcto? Entonces, ¿Qué más podemos decir? Bueno, Con esto podemos ir concluyendo, Las propiedades abstractas, O sea, Tenemos aquí, Una propiedad abstracta, Es esta, Mi propiedad abstracta, ¿Verdad? Este, Funcionan como los métodos abstractos, Lo único que diferencia, Es la sintaxis, ¿Verdad? Cómo se, Cómo se crea, O cómo se define un método, Cómo se define una propiedad, Algunas reglas, No podemos tener, Una propiedad abstracta, O más bien, Este, Es incorrecto, Utilizar el modificador abstract, Para una propiedad estática, No se pueden combinar, Abstracto con, Estático, También, Una propiedad abstracta, Heredada, Se puede reemplazar, En una clase derivada, Si se incluye una declaración, Con, O, 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 Como lo acabamos de hacer, ¿Verdad? Aquí estamos sobre escribiendo, ¿No? Algo interesante, También, Es un concepto, Conocido como, Polimorfismo, El famoso, Polimorfismo, ¿No? ¿Qué es polimorfismo? Vean acá, Polimorfismo, ¿No? Polimorfismo, Si ustedes buscan, La, La definición de polimorfismo, Este, Es una palabra, Que proviene del griego, Y significa, Que, Posee, Varias, Formas, Diferentes, Ese es el concepto, De polimorfismo, En programación orientada a objetos, Podemos nosotros, Implementar polimorfismo, De tres formas, Una, A través de, Herencia, Esto es, A través de, Clases base, Y clases heredadas, Esa es una forma, De implementar polimorfismo, Otra forma, Es, A través de, La sobrecarga, Por ejemplo, De, Operadores, ¿Sí? O, O métodos, En nuestro caso, Estamos ante un, Ante, Estamos, O podemos estar, Ante un caso, De polimorfismo, Por, Subtitulos, ¿Sí? Entonces, En programación orientada a objeto, El polimorfismo, Se refiere a la capacidad, Para que varias clases, Derivadas, De una antecesora, Utilicen, Un mismo método, Pero de forma, Diferente, ¿Cómo es este asunto? Tenemos, Varias clases, Cuadrado, Y triángulo, Bueno, Ya son varias, ¿No? Es más de una, Entonces, Dice, En la programación, En cada objeto, El polimorfismo, Se refiere, A la capacidad, Que varias clases, Derivadas, Aquí tenemos, Una clase derivada, Y otra clase derivada, De una antecesora, ¿Cuál es la antecesora? Es esta, Figura, Utilicen, Un mismo método, ¿A cuál método? Bueno, Sería, Método propiedad, Aquí está, Cuadrado, ¿Sí? Y aquí también tenemos, Este, Perdón, El método sería, Área, Aquí tiene, El cuadrado tiene área, Y el triángulo tiene área, ¿Sí? Pero de forma diferente, ¿Cómo está el asunto? Ah, mira, Aquí es, Lado por lado, Y aquí lo tienes, Lado uno, Por altura sobre dos, Es distinto, Lo mismo la propiedad, Se llaman igual, ¿Sí? Ambos tienen perímetro, Pero aquí es, Lado por cuatro, Y aquí es, Lado, Uno, Más lado dos, Más lado tres, Entonces, Son dos clases, ¿Verdad? Son dos clases, Que heredan, De la misma clase base, Que tienen los mismos métodos, Pero que, Funcionan, De manera, Distinta, O sea, Cuando yo invoco, El método de una clase, Me va a dar un resultado, Distinto, A que si lo invocara yo, En otra clase, Esto es, El perímetro para un triángulo, Va a ser distinto, Al perímetro, De un cuadrado, ¿Correcto? Ese es el concepto, De polimorfismo, Pero, Fíjense que tan interesante, Es esto, Yo pudiera, Hacer lo siguiente, Yo pudiera, Representar, Igualmente, Polimorfismo, De la siguiente manera, Yo tengo aquí, Una figura, ¿Verdad? Una figura, F, Perfecto, Ahí está, Este, Esta, Esta, Esta variable, Es de tipo figura, ¿Qué va a almacenar, Permítame aquí, Un error ahí, ¿Qué va a almacenar, F? Va a almacenar, Figuras, Pero, Algo interesante, Es que yo puedo, Por ejemplo, Aquí, Decirle que la figura, Sea un nuevo cuadrado, Oye, ¿Cómo es esto? Que dices que es figura, Y le estás asignando un cuadrado, Está tomando formas diferentes, Aquí, Por ejemplo, Cuando yo le asigne esto, Se va a almacenar la distancia, Se va a comportar como un cuadrado, ¿Correcto? Entonces, Yo aquí le puedo decir, F, F, Por ejemplo, F, ¿Sí? Pero, No solo eso, Yo ahora quiero que se comporte, Como si fuera, Un triángulo, Entonces, Ahora le digo, Que F sea un nuevo triángulo, Y entonces, Aquí yo le digo, Le digo aquí, F, Y le digo, F, Entonces, Esta variable, F, Está tomando muchas formas, Primero, La forma de un cuadrado, Después, La forma de un triángulo, Entonces, Tiene una actitud, Polimórfica, ¿Sí? Primero es cuadrado, Y luego es triángulo, Pero resultaba ser, Que primero era figura, ¿No? ¿Sí? Pero después ya, Tiene la forma de un cuadrado, Y tiene la forma de un, Triángulo, Ejecutemos nuestra aplicación, Y veamos el resultado, Es exactamente lo mismo, O sea, No importa cuál tipo le asigne yo, Va a poder, Contener su información, Este es un ejemplo, De polimorfismo, ¿Correcto? Vean la parte interesante, Del polimorfismo, Yo quisiera, Por ejemplo, Me doy cuenta, Vean, Como este código, Lo estoy repitiendo, Aquí, Y lo estoy repitiendo, Acá, Entonces yo podría, Extraer esto, Y crear una, Un método, Por ejemplo, Static, Void, Escribe, Por ejemplo, ¿No? Que escriba, ¿Qué? Bueno, Que escriba, Los datos, De una figura, Entonces aquí, Pongo mi código, Vean, Aquí voy a recibir una figura, ¿Sí? Una figura, Y voy a mandar a escribir, Sus datos, Entonces desde aquí, Yo le puedo decir, Por ejemplo, Figura F, F es igual, A un nuevo cuadrado, Y le voy a decir, Escribe, Por ejemplo, F, Le estoy diciendo, Que escriba el cuadrado, O incluso, Fíjense, La parte interesante, Yo quiero aquí, C igual, A un nuevo cuadrado, ¿No? Pero antes, Le digo, Cuadrado, Y nuevo, Un nuevo cuadrado, ¿No? Y entonces aquí le digo, Escribe, Y lo mismo, Acá, Yo le puedo decir, Triángulo, Y le puedo dar, Un nuevo triángulo, Aquí, Un triángulo, T, Y luego le digo aquí, T, Le digo aquí, T, Ah, Perdón, Esto, Esto no es cierto, Esto aquí, Recuerden que nos estamos ahorrando código, Entonces le puedo decir aquí, Escribe, T, Entonces, Vean como, Un método, Déjenme primero, Bueno, Esto pues ya prácticamente, Pasó a la historia, ¿Verdad? Ya no lo necesito, ¿Sí? La parte interesante aquí, Es que a través de polimorfismo, Yo puedo, Eh, Anticipar posibles cambios, ¿Qué posibles cambios? Ahorita lo vamos a ver, Pero primero, Compilemos y ejecutemos, ¿Sí? Tenemos 25, 20, Hola mundo, 38, 30, Y todo funcionando bien, ¿Qué pasa, Por ejemplo, Si en lugar de aceptar una figura, Tomo un cuadrado, Por ejemplo, ¿No? Entonces, Si nosotros, Aquí ya estamos viendo por ahí un error, Aquí nos estamos dando cuenta, Que dice, Oye, Pues este, Tiene, Eh, Inválidos los argumentos, ¿No? Porque está esperando una figura, Pero tú le estás pasando ahí un tipo triángulo, Entonces, Más bien, Aquí, Lo que yo debo es, Poner el tipo de la clase base, ¿Correcto? Entonces, ¿Cuál es, ¿Cuál es la ventaja, ¿Cuál es la ventaja del polimorfismo, Y las clases abstractas, Y las clases base? La ventaja es que, Yo me puedo anticipar, Ante un futuro crecimiento, ¿Cómo es eso? Yo puedo encapsular esto en una clase, ¿Sí? Y la compilo, Y la dejo ya compilada, Y no la modifico, Pero, ¿Qué pasa si yo le hubiera puesto aquí, Cuadrado? Solamente va a aceptar cuadrados, Si le pongo triángulo, Solamente va a aceptar triángulos, Y si ahora me dicen, Ah, Calculemos de rombos y de círculos, Entonces, Ahora, Debo describir uno para triángulos, Uno para círculos, Uno para cuadrado, Etcétera, A través del polimorfismo, Yo declaro, Simplemente un tipo, Y entonces, Cualquier tipo que derive, De este tipo base, Va a poder ser, Aceptado, ¿Correcto? De tal forma, Entonces, Que vean, Yo lo utilicé, Y le pasé un cuadrado, Y después lo utilicé, Y le pasé, Un triángulo, Y está funcionando, De manera correcta, Entonces, Esa es la ventaja, Del polimorfismo, En este caso, ¿Cuál es? Que puedo yo, Anticiparme, Ante los cambios futuros, ¿Sí? Llévenlo esto a la práctica, Y por ejemplo, Empleados, Hagan un método, Que reciba, Tipos empleados, Y entonces, Le van a poder pasar, Un obrero, Un, Este, Un gerente, Un director, Un jefe, Una secretaria, Etcétera, ¿Sí? ¿Por qué? Porque es universal, Y si inventan uno nuevo, Mientras lo hereden, De, De empleado, No va a haber, Ningún problema, ¿Correcto? Como observaciones, Existe también, El polimorfismo, Por sobrecarga, ¿Sí? ¿Cómo es el polimorfismo, Por sobrecarga? El polimorfismo, Por sobrecarga, Es como por ejemplo, Cuando nosotros, Sobrecargamos operadores, ¿Sí? Esto es, Y el ejemplo típico, Lo pueden ver, Como el siguiente, Yo tengo aquí, String, Este, S, Igual, A uno, Por ejemplo, Y puedo tener aquí, Un string, Este, S2, Igual con, Dos, Por ejemplo, ¿No? ¿Sí? Aquí, Estoy declarando, String, S igual a S uno, Y yo puedo decir, Por ejemplo, String, S tres, Igual a S uno, Más, S dos, Estoy sumando, Y el resultado, Pues va a ser una cadena concatenada, ¿No? Perdón, Aquí es S, Correcto, Pero igualmente, Yo pudiera definir, Int, A, Igual, Con, Uno, Luego, Int, B, Igual, Con, Dos, Y luego, Yo le puedo decir, Int, C, Igual, A, Más, B, Vean como yo estoy aquí, Este ya lo tengo definido, ¿Verdad? C, Dos, No nos compliquemos la existencia, Vean como yo aquí, Este símbolo, Más, Genera una cadena, Pero el mismo símbolo, Más, Genera un entero, ¿Sí? Entonces, Es algo polimórfico, ¿De quién? Del símbolo más, Ahí es otro ejemplo, De polimorfismo, ¿Sí? Es un polimorfismo, Por sobrecarga, De operadores, Entonces, Aquí tengo tres, Y aquí tengo, El carácter uno y dos, Entonces, Se está comportando, De forma polimórfica, A veces hace algo, Y a veces hace otra cosa, Ah, Lo que pasa es que, Por naturaleza, Si suma cadenas, Genera una cadena, Si suma enteros, Genera un entero, Esa es su naturaleza polimórfica, Este es otro ejemplo, De polimorfismo, ¿Correcto? Entonces, Prácticamente, Ese es, Este, El segundo tipo de polimorfismo, Uno por subtipos, Que ya lo vimos, Otro por sobrecarga de operadores, Y el otro, Que nosotros ya lo vimos, Cuando vimos el tema de los métodos, Al sobrecargar, ¿Sí? Al sobrecargar, Métodos, Ejemplo típico de polimorfismo, Este, ¿Cómo sabe cuál, De todos los, Grayline, Va a ejecutar? ¿Sí? O sea, Tiene muchos, Grayline, ¿Cómo sabe cuál? Ah, Pues dependiendo del parámetro, Que me pases, Entonces ejecuto el, Grayline, Uno, Si me pasas, El otro tipo de parámetros, Ejecuto el nueve, Si me pasas otro, Ejecuto el diez, Si me pasas otro, Ejecuto la forma once, Si me pasas otro, Ejecuto la forma doce, Y así sucesivamente, Diecinueve distintas formas, De comportarse, Grayline, Esto es, Nuevamente, El concepto de polimorfismo, Toma múltiples formas, ¿Correcto? Entonces con esto, Este, Pues tenemos ahí, Los, Los ejemplos de, De polimorfismo, ¿No? Entonces, ¿Qué más podemos decir? Bueno, Regresando al tema, De las clases abstractas, A nivel de resumen, No se pueden crear instancias, De una clase abstracta, Una clase abstracta, Puede contener, Descriptores de acceso, Y métodos abstractos, No se puede modificar, Una clase abstracta, Con el modificador, SILED, Si, Esto es, No puedo tener, SILED abstract, Si, O sea, Porque uno, Déjenme aquí, Uno, El SILED, Evita la herencia, ¿Correcto? Esto, Esto evita la herencia, Y esto forza la herencia, Entonces, ¿Qué quieres hacer? O evitar la herencia, O, O, O este, O este, O obligar a la herencia, ¿No? Entonces, Si nosotros aquí compilamos, Ahí está, Una clase abstracta, No puede ser SILED, O estática, ¿Correcto? Entonces, Bueno, Pues no se puede, Combinar, Esto es algo, Que debemos también, Contemplar, ¿Qué más? Bueno, Pues es esto, Una clase, No abstracta, Derivada de una clase abstracta, Lo que ya vimos, Debe de, Incluir, Implementaciones, De todos, Los miembros, Abstractos, Si, Ya vimos, Que si nosotros, No le implementamos, Alguno de los miembros, Se pone a protestar, ¿Verdad? Y nos dice, ¿Sabes qué? No le has implementado, Fue lo primero que, Que vimos. Entonces, Pues prácticamente, Es lo que podemos decir, De los, De los, De los, De las, Clases abstractas, De los miembros abstractos, Y de la forma, De cómo se pueden, Sobre escribir, Aprovechamos también, La oportunidad, Para definir, Los tres tipos, De polimorfismo, El polimorfismo, Por sobrecarga de operadores, El polimorfismo, Por sobrecarga de, Métodos, Esto es en base, Al juego de parámetros, Y, El polimorfismo, Por, Subtipos, Esto es cuando, Tenemos clases, Que heredan en la misma clase base, Pero que, Sus métodos, O sus miembros, Hacen, Cosas, Distintas, ¿Correcto? Entonces, Prácticamente, Con esto, Podemos cerrar, Nuestra sesión, Y, Bueno, Pues vamos a las, Preguntas, Que tengan, Ustedes, Espero que con esta, Demostración, Ustedes, Ustedes le vean, La importancia, De crear, Clases abstractas, Yo creo, Que si han desarrollado, Aplicaciones, Más o menos, Grandes, Han tenido, La necesidad, De crear, Miembros, Y, Miembros, Y clases abstractas, Pero probablemente, Porque lo desconocían, Pues no, Lo pudieron, Realizar, Pero ahora, Que ya lo saben, Vayan mejorando, Su codificación, Vuélvanse, Más profesionales, En su codificación, Entonces, Vamos a ver, Aquí, Las preguntas, Que tengamos pendientes, Este, Déjenme ver, Aquí, Si hay alguna pregunta, Y recuerden, Que si tienen, Este, Que si tienen, Igual pueden participar, Con audio, ¿Correcto? Entonces, Déjenme, Aquí, Vamos a ver, Si hay preguntas, Ok, Bueno, Aquí, La primer pregunta, ¿Un miembro abstracto, Puede ser privado? La respuesta, Es, No, No puede ser privado, Porque, Por un lado, Quieres que sea, Al menos protegido, Para que pueda, Sobrescribirse, O público, Pero si lo haces, Privado, No está disponible, Para que lo sobrescriba, Entonces, Un método, O un miembro, Abstracto, No puede ser privado, ¿Correcto? Una clase abstracta, Hasta cuántas clases, Puede heredar, O más bien, La pregunta sería, Una clase, De una clase abstracta, ¿Cuántas clases, La pueden heredar? No hay límites, Respecto a, A cuántas clases, Hereden, O implementen, Esa clase abstracta, Si se definen, Parámetros, En el método, Abstracto, El método, Que se implemente, Debe tener, El mismo número, Y nombre de los parámetros, Es correcto, O sea, Debe de cumplir, Ahí con la firma, Precisamente, Bien, Creo que, Ya no hay, Preguntas, Este, Luis Uvalle, Alguna pregunta, Ok, Parece que, Ya no hay más preguntas, Entonces, Dice, Para implementar, Los métodos, No es mejor, Implementar una interfaz, No hemos visto, Interfaces, Pero te puedo decir, Que, Las clases abstractas, Son distintas, A las interfaces, Se parecen, Pero no son lo mismo, Una interfaz, No le puedes codificar, Así es que, Si tú quieres, Y codificar, Y algo no codificar, Las interfaces, No te sirven, Y eso, Lo vamos a ver, En el, De los siguientes temas, Interfaces, Correcto, ¿Puedes declarar, Métodos virtuales, En una clase abstracta? Si, Si se puede, Es una clase normal, Solamente, Que tiene métodos, Que no fueron, Terminados, Así lo pueden ver, ¿Qué pasó? Sí, Luis, ¿Qué pasó? Tenía un problema, Con mi micrófono, Correcto, A ver, A ver, Este, A ver, La primera pregunta, Un, Un método, La diferencia, Podríamos decir, Que la diferencia, Entre un método virtual, Y un método abstracto, Es que, El método abstracto, Forzosamente, Se tiene que implementar, En la clase, En la clase hijo, Mientras, Que el método virtual, Puede, O puede, Puede, Sobrescribirse, O bien, Puede dejarse así, Es correcto, Es correcto, Así es, El abstracto, Te obliga, Y el, Este, ¿Cómo se llama? El abstracto, Te obliga, Y, El virtual, Lo pone a tu consideración, Ok, A ver, Según yo, No existen clases virtuales, ¿Verdad? O sí, No existen clases virtuales, Ok, Luego, La siguiente pregunta, Ahorita que, Tú cuando estabas, Prodificando, Dijiste, Bueno, Para hacer, Seguir las buenas prácticas, Tú originalmente, A un parámetro, Lo habías puesto largo, Con el E mayúscula, Ajá, Y luego lo modificaste, Con el E minúscula, Pero, La, La variable, La variable interna, La tenía con el E mayúscula, Pregunta, Los, Las buenas prácticas, Recomiendan, Que, Los, Parámetros sean, Con minúscula, Bueno, Al menos la primera, Si son varias palabras, Que la primera sea minúscula, Y las demás, Minúsculas, Excepto la primera letra, De cada palabra, Que sea mayúscula, Correcto, Que se llaman el camel, Correcto, Y cuando son, Ajá, Y cuando son variables, De esa, Al menos en las especificaciones, Este, Que ya pasamos a la lista de correos, No, No hay, Algo al respecto, ¿No? Yo acostumbro a ponerle mayúsculas, Ok, Ok, Perfecto, Por cierto, Este, Este, Bueno, Algo comentábamos sobre camellos y dromedarios, El dromedario solamente tiene una joroba, Y el camello tiene dos, El camello tiene dos, Y el dromedario una, Ok, Bueno, Ok, Eh, La siguiente pregunta, Realmente no es de este tema, Entonces, Pues si quieres, Este, La hago hasta que termine la grabación, Perfecto, Perfecto, Muy bien Luis, Muy bien, Si, Ya lo sé, Muchas gracias, Si te, Si te, Si te, Si te, Si te acuerdas, Este, Perdón de, De la liga, Que pasamos a la liga, La lista de correos sobre las guías para los nombres, Si, Como no, Claro que si, La ley, Igual, Este, La que, La que, A la que venía toda la, Que está en el sitio del Microsoft, Ajá, Ajá, Ok, Que diga, No me acuerdo, Ok, Bueno, Pues está bien, En este curso de patrones de diseño, Pues hemos visto algunos patrones de diseño, Si, Si ustedes piden, Quiero que veamos este patrón, Pues adelante, Perfecto, Muy bien, Bueno, Creo que ya no, Este, Ya no hay más preguntas, Sobre el tema, Podemos cerrar nuestra sesión, Preguntas a la una, Preguntas a las dos, Preguntas a las tres, Ok, Muchas gracias, Y nos vemos en la próxima sesión, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!